Seguro tienes un gran interés por descubrir los impresionantes logros de nuestros alumnos en ediciones pasadas del 3D Cam. Aquí te presentamos algunos de los destacados avances alcanzados. En el mundo de Blender En el ámbito de Sebrash Y en el emocionante universo de Real Engine. Estos talentosos participantes confiaron plenamente en nuestro proceso, siguiendo una curva de aprendizaje intensiva a lo largo de 60 días. Los resultados que alcanzaron son simplemente extraordinarios. Ahora ha llegado tu momento. No pierdas esta oportunidad única de unirte al 3D Cam de Liberal Academy.